En el marco de las fiestas patronales de Villa El Refugio en Aguachapán, se llevó a cabo un festival de danza moderna, en el que participaron más de 10 grupos que practican este arte. Al inicio teníamos un poquito de nervios porque como sabrán, iniciar una competencia es bastante difícil, el hielo muchas veces cuesta bastante romperlo, pero creo que una vez entrando en materia y empezando a sentir la música, se siente la energía y la pasión y eso nos motivó bastante. Era nuestra primera presentación como grupo, así que ese era nuestro objetivo, romper nuestro miedo. Pues nosotros como grupo esperamos tener más experiencia, conocer los demás grupos, también apoyarlos, como lo ves, somos un grupo bastante grande y nos gustan bastante estos eventos porque cada vez aprendemos más, podemos aprender todo lo que hacen los demás grupos y podemos verificar en qué nos equivocamos también nosotros. Dicha competencia tuvo lugar en el parque central de este municipio, en donde los participantes se sometieron a las evaluaciones y exigencias del jurado calificador, los cuales estuvieron pendientes de cada detalle en las coreografías. Es un evento muy bueno porque así ayuda a los jóvenes a poder salir adelante y con sus inquietudes, sus talentos. ¿Cuáles son algunos de esos criterios a evaluar? Creatividad, también naturalidad, musicalidad y también originalidad de cada uno de ellos que es muy importante. ¿Alrededor de cuántos son los grupos que van a participar? Son alrededor de 12 grupos. Mucha alegría, dinamismo y creatividad fue parte de lo que se pudo apreciar y disfrutar en el Festival de Danza por las Fiestas Patronales de Villa del Refugio. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de Wow TV, Enrique Perdomo.